Las malas lenguas decían que si se subía el salario mínimo de los 735 euros a los 1080 actuales iba a venir el apocalipsis, iba a abrirse España en dos, la economía iba a destruirse completamente, las empresas iban a quebrar de 20 en 20, los salarios iba a ser imposible que se pagasen y la economía iba a reventar, el paro iba a subir más que nunca, España básicamente iba a sucumbir entre terribles sufrimientos económicos. Lo que pasa es que día tras día cuando vemos los datos del paro, cuando vemos los datos económicos de España, cuando vemos los datos de afiliación a la seguridad social, pues ese argumento constante que tantas veces y de manera tan machacona repetía la derecha y repetía la patronal española durante los últimos años, pues al final resulta que no era de esa manera. De hecho, han salido los nuevos datos del paro de noviembre, pero no es una cosa de los datos del paro de noviembre, es una cosa de los datos del paro de absolutamente siempre desde hace por lo menos dos años, desde que acabó la pandemia, que nos arrojan datos como este. El paro que hay en noviembre, pese a que la creación de empleo retrocede por el bajón de la hostelería, la cifra de desempleados es la menor registrada en un décimo mes desde el año 2007. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el año 2007 no hay un paro tan bajo en noviembre, es decir, tenemos el paro más bajo desde el 2007, es decir, desde tiempos en los que gobernaba Zapatero. Un paro que no tiene nada que ver con el paro que tuvo el gobierno de Rajoy hasta que entró a gobernar en 2018 el Partido Socialista, es decir, el paro más bajo desde el 2017 y al mismo tiempo tenemos récord de empleo con 21,3 millones de ocupados que no había habido nunca en España, es decir, nunca ha habido tanta gente trabajando al mismo tiempo. Nunca ha habido tanta gente trabajando al mismo tiempo. Un paro más bajo desde el 2007 y nunca ha habido tanta gente trabajando en la historia de España, es decir, más gente afiliada a la seguridad social y trabajando y cotizando. Entonces, claro, aquí uno se pregunta, cuando los agoreros del desastre económico que estaban constantemente diciendo que si subía el salario mínimo iba a ser todo terrible, que cuando gobiernan los rojos tiempos de hambre y piojos y todo ese tipo de gilipolleces, claro, no me extraña que ahora simplemente tengan que enfocarse a hablar de ETA, de Bildu, de los independentistas, de un referéndum de independencia, de la amnistía, hablan de cosas que no tienen que ver con el día a día de los españoles, que son cosas más etéreas, que flotan en el aire, que te pueden indignar mucho y que te pueden parecer fatal, pero que no tienen que ver con qué me llevo a la boca, qué tengo en el bolsillo, cuánto me pagan en la empresa, cómo están los precios, si pago mucho o poco de electricidad. Esas cosas son las importantes al fin y al cabo. Pero claro, Feijói llegó aquí a España cuando rescató al Partido Popular de la purga que hizo Ayuso a Pablo Casado, vino diciendo que iba a hablar de economía y vino confiando sobre todo en que la economía en España, tras la pandemia y con el inicio de la guerra en Ucrania, por la invasión de Rusia, iba a decaer, iba a haber un declive económico tremendo, el paro iba a subir muchísimo. Es decir, su mayor expectativa, su mayor intencionalidad era lograr legitimidad política y votos, de alguna manera, subiéndose a la ola de indignación que habría conllevado que la economía se hubiese ido a pique. Es decir, Feijói pensaba, lo tenía muy claro en su cabeza, a este gobierno le va a ir mal porque va a venir una recesión tremenda, porque va a aumentar un montón el paro, porque los precios van a subir una barbaridad, ojo, que subieron, pero después bajaron más que en ningún otro sitio en la Unión Europea, pero lo fiaron todo aquello, a que la economía iba a reventar el país, iba a reventar. Entonces iba a venir Feijói como un tipo ahí sensato, moderado, que sabe de economía, de gestión, iba a levantar la economía. Pero claro, de repente se dieron cuenta que las cosas no tiraban de esa manera. Y mientras tanto vieron que aquella promesa que hicieron durante meses de, vamos a bajar todos los impuestos, la única medida económica que tenían, ey, la única, era bajar los impuestos, pero de todos los lados. Venga, tarifa plana. Pero claro, justo cuando prometieron aquello, ¿os acordáis de Listras? Nadie se acuerda ya de Listras, pero Listras, la primera ministra del Reino Unido, hizo exactamente eso, aplicó el programa económico, literalmente, del Partido Popular, oye. Y el Reino Unido se fue a tomar por culo. Los mercados se fue a tomar por culo. De hecho, se fue tan a tomar por culo que a Listras le hicieron dimitir. Dejó de ser primera ministra de Reino Unido. Y entonces ya vino Rishi Sunak. Pero dejó de ser primera ministra, porque esa receta económica infantiloide de, quitamos los impuestos a todo el mundo a tomar por culo. Bueno, a todo el mundo, a los ricos, sobre todo le quitaba los impuestos. Hasta los propios mercados dijeron, oye, pero es que esto no lo podéis hacer, porque si quitáis aquí los impuestos de repente, ¿cómo vais a ingresar suficiente como para pagar las deudas o para pagar las cosas que, yo qué sé, para que el país funcione? Porque antes que para ganar dinero, un país tiene que funcionar de alguna manera. Entonces el Reino Unido se fue a tomar por culo. De repente el Partido Popular, pum, puntito en la boca. Dejó de hablar de las bajadas de impuestos generalizadas. Dejó de hablar. La medida estrella se utilizó en Reino Unido, fracasó estrepitosamente, como era evidente, y en España se dejó de hablar de eso. La economía entonces tampoco iba mal. Había récord de empleo, había el paro más bajo desde 2008. Ahora ya desde el 2007 no le quedaba demasiado a la derecha para hablar sobre economía. Entonces por eso empezaron a hablar de ETA, de Bildu, de los Ocupas, de que si te ocupas la casa, si sales a comprar el pan, de la amnistía, de los indepes, pues bueno, cosas de estas que no tienen que ver con el día a día. Porque claro, además el discurso este de que se iba todo a tomar por culo si subía el salario mínimo, oye, pues poco a poco se fue cayendo. De hecho, os acordáis que uno de los principales actores en contra de la subida del salario, evidentemente, no os voy aquí a sorprender, era la patronal, era la COE, era Garamendi, era Antonio Garamendi, que es un tipo que también cobra una buena pasta, no recuerdo si por encima de los 200.000 euros, pero un buen dinero. Que también os digo, a estas personas que cobran un salario millonario, un salario millonario, y después dicen que no se debería subir el salario mínimo, yo les recedo una cosa muy sencilla. Estáos un mes cobrando el salario mínimo, o no un mes, no, estáos un año cobrando el salario mínimo, teniendo que pagar la electricidad, la comida, y sobre todo la vivienda. A ver cómo pagas. La vivienda con 735 euros al mes. Brutos, ¿eh? Cuando una habitación en Madrid, o en Barcelona, o en Baleares, o casi ya en la mayor parte de capitales de provincia, te cuesta una habitación, un piso compartido, entre 300 y 400 euros. Eso sí tienes suerte. Y un piso, si te quieres emancipar, o formar una familia con tu pareja, o tener hijos, que después dicen, no, porque la gente ya no tiene hijos, ¿cómo los va a tener? Si no tiene dónde caerse muerta, a ver cómo pagas un piso. Seguramente te sube por encima de los 800 euros si tienes el salario mínimo de 735. Bueno, pues cuando se subió el salario mínimo de 735, evidentemente todos los partidos de la bancada derecha dijeron que era terrible, que nos íbamos a arruinar, que no se podría pagar, que el paro subiría, bla, 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 bla. Evidentemente también la COE, la patronal, dijo que era un gran error, que eso no lo podían permitirse los pequeños y medianos empresarios, que iba a ser todo terrible, etcétera, etcétera, etcétera. 2018, 735 euros. Estamos a 2023, hay 1.080 euros de salario mínimo, que sigue siendo poco, que sigue siendo poco, porque 1.080 euros tampoco te dan para nada, con tal y como están los precios. Sobre todo, si tienes que pagar un alquiler, no te da para absolutamente nada, pero ha subido, 735 a 1.080, por fortuna. Imaginaos cómo estaríamos si fuese 735 todavía ahora, porque si fuese por ellos todavía sería 735, a ver cómo te pagas una habitación con 735 euros. Por fortuna subió, pero ese apocalipsis económico que anunciaban no llegó, no llegó. Y el paro ahora es el más bajo desde el 2007, insisto, y hay más gente afiliada a la seguridad social que nunca en la historia de España, hay más gente currando que nunca. Entonces, esto te lleva a la reflexión de decir, oye, no será, no será, llamadme loco, que estos tambores de la ruina que siempre se ponen a golpear a todo trapo cuando se pone encima de la mesa algún tipo de medida mínimamente progresista de subida de salarios o de protección de los trabajadores, no será, o de impuestos a grandes empresas o fortunas, no será, no será que todo ese sonido de apocalipsis que ponen en marcha siempre es mentira y que simplemente sirve a un interés de defender a las grandes fortunas, a las grandes empresas y defender a aquellas personas que, ahorrándose un poquito de cada trabajador y pagándoles una miseria, pueden tener un poco más de dinero en su bolsillo cuando cerran sus cuentas de resultados a final del trimestre. No será eso, que era un dogma económico de la derecha que era completamente falso y que solamente servía al interés empresarial de cuatro ricachones que querían conservar sus privilegios y pagarles una mierda a sus trabajadores. No será eso, porque hemos llegado a un punto en el que es tan evidente que subir el salario mínimo, evidentemente, de una manera pues pausada, con tiempos, poco a poco, de hecho a mí me gustaría que estuviese el salario mínimo mucho más arriba, me gustaría que fuese por lo menos el 60% del salario medio, que sería por lo menos en España 1.200 euros, que no lo digo yo tampoco como rojo peligroso, que lo dice la Carta Social Europea, que lo dice la Unión Europea, pero una subida de salario así moderada, poco a poco, como la que hemos visto ahora, se ha demostrado que era útil, que no solamente no destruye el trabajo, sino que ayuda a millones de personas a cobrar una cosa mínimamente decente, que yo creo que ni siquiera es decente porque tenían que cobrar bastante más, pero mínimamente decente, pero es que es tan evidente esto, que es que la propia COE, la patronal, que en un primer momento estaba radicalmente en contra y se tuvo que subir el salario mínimo teniendo en contra a la COE, que decían que ellos no pactaban una subida de salarios, ahora ellos mismos están asumiendo que es necesario que se suba el salario mínimo, la COE propone subir el salario mínimo en 32 euros hasta los 1.112 euros al mes, pero exige que se adapten las contratas, o sea, que ahora mismo la COE, ellos mismos, están asumiendo el marco de que la subida de salarios es positiva, o sea, imaginad cómo ha cambiado todo para que desde el 2018 hasta ahora, que siempre fue estar en contra sistemáticamente, porque no querían pagar de un duro más, a la posición en la que estamos ahora, que asumen que está bien que se suba el salario mínimo y que no se va a acabar con la economía, que no se destruye, que de hecho hay el paro más bajo desde el 2007, o sea, si hasta la patronal lo dice, si hasta la maldita patronal lo dice, imaginaos cómo de necesario y de útil y de mentira sobre todo eran aquellas cosas que decían que iba a ocurrir si se subía el salario mínimo y que simplemente, pues eso, era una forma de excusa para no subir el salario mínimo. Ahora se está negociando de nuevo la subida del salario mínimo, es una de las primeras medidas seguramente que tomara el gobierno, yo creo que es de las primeras medidas que debería tomar, no sé si será, pero de las que debería tomar sin lugar a dudas, y que por fortuna, por primera vez seguramente, vamos a ver a la derecha, al Partido Popular y a Vox, igual poniéndose de perfil, porque ya les da hasta vergüenza decir que no están de acuerdo con la subida del salario mínimo cuando es evidente que es tan útil, que lo necesita tanta gente, que no se puede vivir con esa miseria al mes, o directamente si se ponen en contra, pero si se ponen en contra, si se ponen de perfil también va a ser el mismo problema, va a ser evidente lo alejados que están del sentir popular español, que mientras aquí se está hablando de subidas del salario mínimo, ellos siguen con la cantinela de la amnistía, que si Bildu, que si Otegi, que si Yeta, que si independentismo, que si referéndum, oye, que se sube o no se sube el salario mínimo, que desde el 2018 se habéis puesto en contra, habéis dicho que estabais en contra de que se subiese el salario mínimo, que esas son las cosas importantes, que eso es de verdad lo que le importa a los españoles, no vuestra enésima paja mental con la amnistía, o con problemas que no existen y que solamente viven vuestra imaginación, como que vivimos una dictadura que se acaba el Estado de Derecho. Oye, no, el salario mínimo, el putísimo salario mínimo. Y aquí la derecha tiene un problema tremendo, tremendo, porque si acepta que subir el salario mínimo está bien, el dogma económico se le va a tomar por culo, se acaba. Y si no lo acepta, al mismo tiempo, su discurso político queda completamente tocado de legitimidad, completamente tocado. ¿Cómo van a seguir diciendo que representan al Estado español? O sea, si estáis en contra de la subida del salario mínimo, que es una cosa que hasta la COE, hasta la patronal, está diciendo que debería hacerse. Y ahí la derecha tiene un grandísimo, grandísimo problema. Uno más entre unos cuantos.